Teresa May y su gobierno dicen que no hay ningún plan B al acuerdo de divorcio alcanzado con la Unión Europea si lo rechaza el Parlamento. Este año no hay plan B. Está claro que el Parlamento no aceptará que no haya acuerdo y eso significa que la puerta está abierta para una mejor alternativa. En relación con la salida del Reino Unido, perdemos todos, sobre todo quien pierde es el Reino Unido, pero en relación con Gibraltar España gana. Los 27 líderes europeos aprobaron oficialmente el acuerdo del Brexit en una cumbre extraordinaria en Bruselas. Aceptamos barco. ¿Eh? ¿Como animal acuático? Sí. Estas declaraciones políticas no tienen valor legal alguno. Las previsiones de los servicios económicos del gobierno publicados hoy no tienen sentido porque no hay un acuerdo real a seguir, solo una lista de deseos de 26 páginas. Sin embargo, el canciller dijo que su trato dejará a la gente peor. ¿Está de acuerdo la primera ministra? ¿Está de acuerdo la primera ministra? Este es el mejor acuerdo disponible para los trabajos y la economía. Nos permite honrar el referéndum y realizar las oportunidades del Brexit. Este análisis no muestra que seremos más pobres de lo que somos en el futuro. No, no lo hace. Muestra que nos irá mejor si salimos con ese acuerdo. El Reino Unido hará historia convirtiéndose en el primer estado que abandone la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. ¡Si me queréis, salgo, ir! ¡Suscríbete!